vamos a ver medidas de tendencia central y de dispersión para datos agrupados cuando una cantidad de datos es muy grande para facilitar su análisis y comprensión es recomendable agruparlos en categorías o intervalos de valores a esto se le llama datos agrupados con los cuales también se pueden calcular las medidas de tendencia central y de dispersión que son media aritmética varianza y desviación estándar veamos un ejemplo dice la siguiente tabla muestra la duración de llamadas en minutos hechas por 50 estudiantes encuestados calculada la media la varianza y la desviación estándar bueno primero tenemos la tablita que indica intervalo marca de clase y frecuencia entre paréntesis el intervalo dice duración en minutos aquí se está agrupando de 4 a 8 minutos los que hicieron llamadas en ese lapso 4 a 8 de ahí de 8 a 12 de 12 a 16 minutos 16 a 20 de 20 a 24 y de 24 a 28 minutos para sacar la marca de clase que se representa con la letra x se calcula sumando el valor de los límites de cada intervalo y dividido dividiendo entre dos y límite por ejemplo límite inferior del primera el primer dato que sería este 4 entre 4 y 8 y sumo 4 más 8 y lo divido entre 2 como dice aquí la formulita y me da 6 ese valor es el que coloco en esta parte esa es la marca de clase así mismo algo voy sacando los demás datos sumo ahora entre 8 y 12 8 más 12 entre 2 me da 10 y lo coloco aquí y así sucesivamente con los demás datos ahora la frecuencia la frecuencia nos están dando este valor si la frecuencia se refiere a cuántas personas hablan entre 4 y 8 minutos aquí dice que 23 personas 23 personas hablan entre 4 y 8 minutos aquí 9 personas hablan entre 8 y 12 minutos y entonces la frecuencia es las veces que que se repite o que hablan entre entre un intervalo o que están dentro de un intervalo ahora la media aritmética para datos agrupados se saca calculando o sumando el producto de cada marca de clase por su frecuencia y dividiendo entre la suma de las frecuencias como está aquí la forma de sumatoria de cada marca por su frecuencia dividiendo entre la suma de las frecuencias la suma de las frecuencias nos tiene que dar igual al número de personas en este caso de estudiantes que se están encuestando no que se encuestaron y en este caso son 50 personas que es lo que dice el ejercicio entonces el procedimiento sería 6 6 aquí sería en esta parte 6 indica la primera marca de clase 6 y frecuencia 23 entonces sería 6 por 23 más el siguiente que sería 10 y 9 entonces 10 por 9 más 14 y 11 más 14 más 14 por 11 más 18 y 4 18 por 4 más 22 por 2 más 26 por 1 se realiza la operación y se divide entre 50 y nos va 10.48 esta es la marca perdón la media aritmética ahora la varianza se sigue con esta formulita tenemos este que es x que serían los datos de la marca de clase al cuadrado por la frecuencia la sumatoria de esos entre la sumatoria de las frecuencias menos la media aritmética al cuadrado y el dato que apenas acabamos de calcular entonces serían los mismos datos nada más que la marca de clase al cuadrado 6 al cuadrado por 23 más 10 al cuadrado por 9 y así sucesivamente entre 50 menos la media aritmética que fue la que calculamos ahorita 10.48 al cuadrado se realiza la operación y me da 26.65 y la desviación estándar se calcula a través de una raíz cuadrada si de el valor de la varianza en este caso raíz cuadrada de 26.65 me da 5.16 ahora un histograma es un tipo de gráfico que nos permite representar los datos agrupados mediante un conjunto de barras rectangulares verticales donde la altura de las barras es proporcional a las frecuencias absolutas de cada uno de los intervalos para construirlo se colocan los intervalos sobre el eje de las arcisas y las frecuencias sobre el eje de las ordenadas para cada intervalo los rectángulos no están separados uno del otro y la marca de clase queda representada en la parte superior del rectángulo como se muestra aquí en la imagen ¿ok? entonces aquí tenemos abajo los intervalos ¿no? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 el tiempo que hablaron esos estudiantes ¿sí? y por ejemplo de 4 a 8 dice de 4 a 8 ¿cuánto? ¿cuánto fue? checamos ahorita de 4 a 8 dice que la marca de clase es 6 ¿no? ¿sí? pero ¿cuántas? este ahora sí que perdón la frecuencia ¿cuántas frecuencias son? porque eso es lo que estamos checando aquí dice que tenemos las arcisas es el intervalo y las frecuencias es en el eje Y ¿sí? por lo tanto la frecuencia ¿cuánto es? 23 ¿no? entonces aquí en la gráfica 23 dice tenemos de acá ¿no? aproximadamente 25 entonces sí se traza el rectángulo desde el 4 hasta 8 ¿sí? y así el otro 8 a 12 dice de 8 a 12 ¿cuánto tenemos? de 8 a 12 tenemos 9 de frecuencia ¿no? 9 de frecuencia entonces sería 9 antes del 10 y de 8 a 12 ¿sí? y así sencillamente ¿sí? y de ahí se puede trazar una línea como esta a la mitad de cada rectángulo ¿sí? para crear otra grafiquita ¿sí? y así pues esto sería todo acerca de de datos agrupados ¿no? ¿sí? bueno pues entonces este muchas gracias gracias a todos los comentarios ¿no? no me déjame la